Equipos Movistar Luego de aquel incidente que tuvo con Rosangela Espinosa, Ya Jairo debía unas sinceras disculpas a sus compañeros de Esto es Guerra, a la producción, pero sobre todo a los televidentes ¡Ya Jairo Plasencia! La salsera reapareció en la reality en donde los conductores Matías Brivio y María Pía Copelo le dieron un cálido recibimiento Para luego tomar la palabra y dirigirse a la teleaudiencia, así como a Rosangela Espinosa Quiero pedir las disculpas del caso, lo hice por redes sociales, pero creo que es mejor hacerlo aquí personalmente A la producción, a mis compañeros en ese entonces, al público, a ustedes, porque estuvieron ahí en ese momento que de verdad fue muy incómodo para todos De verdad, mis disculpas también para Rosangela Espinosa, en ese momento mi compañera Creo que es de seres humanos equivocarnos, errar En ese momento me endublé por completo, ambas nos equivocamos Y bueno, estoy aquí a dar la cara, sé que hice mal, pero ya creo que pedir disculpas es bueno también Tienes disculpas a Rosangela también, eso es importante Sí, por supuesto, Rosangela Espinosa Ya Jaira reconoció que actuó de manera equivocada Y lamentó que Rosangela Espinosa no haya aceptado la invitación para conversar con ella Tenía entendido que ella venía, pero me hubiera gustado decírselo también de frente Para de una vez ya limar perezas y no estar en la mesa, ¿no? Justamente yo quería más bien que ella se presente aquí para poder conversar Limar perezas, dejar todo bien, pues ¿no? Y más que todo quedar bien las ambas ante el público, pues ¿no? Que se llevó, la última impresión no fue nada buena ¿Es el momento que te está pasando? Sí, en realidad sí, obviamente ya creo que pedir las disculpas del caso es Quería hacerlo así, en vivo, en todo el Perú para que, bueno, de hecho sepan que hice mal Que me arrepentí en su momento y que, bueno, somos seres humanos, ¿no? Y erramos ¡Ay! ¿Qué tal es Cote? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Ya que tú no te acuerdas también de tus épocas, Rebeca Te pasan, ¿no? Haciéndote la cucufata acá Mentirosa Hipócrita Hipócrita Doble moral No, doble moral Poquito hipócrita a veces, pero doble moral Mentirosa Pero doble moral jamás Imagínate, este, qué bien se te vería a ti Berito así, qué bien se te vería, te estoy alucinando mal Bueno, escúchame, vamos a ver, bueno, mejor dicho, vamos a preguntarle qué opina acerca de esos celitos que andan rondando la cabecita del Bustios, Bustios, ¿verdad? Bustios, el señor Bustios Luis Alonso Luis Alonso ¡Ay! ¡No! ¡Está bueno! ¡Vaya, Luchi! ¡No, Luis Alonso, mejor! ¡Vaya, Luchi! ¡Ah, bueno! Se hicieron amigos hace más de cinco meses, cuando ambos llegaron como los nuevos jales de Esto es Guerra, pero ya Jaira Plasencia dice que aún le falta conocer a Luis Alonso, con quien se volvió a ver hace unos días en una conocida discoteca ¿Dónde ha sido eso? En una discoteca de Barranco ¡Ah! Me lo encontré, me lo encontré ¿Se lo encontraron o quedaron? No, 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 me lo encontré, te juro por Dios, me lo encontré Sí Fue casualidad, no habían acordado que iban a ir Él siempre suele ir ahí con sus amiguitas, entonces yo también paro ahí Entonces, yo siempre paro ahí, yo siempre paro ahí con mi hermana Con sus amiguitas A ver, traduce eso Aguanta, yo ya sabía que ella iba a ir y ella ya sabía que yo iba a ir con mi papá porque era su santo Tres más Entonces sí quedaron No, sí sabía, no quedamos, pero ella sí sabía, así que no mientas Sí La Jaira Sí sabía Escúchame, yo sabía que iba a ir por un amigo mío Ya que él, él wasapeaba con él Pero obviamente yo también tenía ganas de salir, no he ido por ti, ya Él tenía ganas de salir Pero Lima es muy grande, tenías que ir justo al lugar donde estaba Lucía Pero siempre, siempre paraba él también y siempre paro yo también ahí, así que, o sea, normal Bueno Y lo más gracioso de todo es que ella tenía un box por allá y justo pilló el box de al costado de donde está Oye, oye, oye Se lo cambiaron No Yo cambié de box Yo cambié de box Eso es lo que estoy diciendo, que tu box estaba por allá y lo cambiaste justo al que estaba al costado mío Igual La reina del Totó destacó las cualidades de Luis Alonso, pero por ahora no busca iniciar una relación Mi círculo de amigos es muy cerrado, ok Yo tengo, mis amigos son contadísimos, o sea, son tres o cuatro personas Y a Luis Alonso lo estoy conociendo con el tiempo y me cae súper bien Y lo veo un chico de buenos sentimientos, o sea, lo siento bueno y siento que no me fallaría nunca Claro, pero a lo que voy, creo que no se entendió, él va a quedar siempre siendo solo un amigo O sea, es como el Brian O tiene alguna opción Ah, es que Lo que pasa Es más que el Brian No, Brian, déjeme pasar a Brian ¿Qué importa Brian? Sí, nos metimos a Brian, pobre Brian En realidad no sé qué pasará, o sea, con Luis Alonso en realidad el tiempo que yo estaba en el programa siempre era en el programa, nunca era nada afuera Siempre dije que Luis Alonso me parece un chico súper guapo, súper atractivo, súper buena onda, súper angelical Me pareces buen chico, pero ahorita como te digo no tengo... ¿Qué le falta entonces? Nada, 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 es lindo, pero ahorita yo no busco nada por nadie Aunque su buen amigo Luis Alonso quiere tenerla de vuelta en el programa La Plasencia dijo que por el momento no será posible Bueno, pero ahora él quiere que regreses al programa ¿Qué da miedo los juegos? No, ahorita estoy enfocada en mis cosas, en realidad no tengo pensado Pero vamos a ver más adelante qué pasa, pues no sé, la verdad no sé Igual creo que lo mejor que he podido hacer es venir acá a dar la cara y pedir disculpas por lo último que pasó Y bueno, me hubiera gustado que también esté Rosángela, pero para pedir disculpas también a ella, para ambas, ¿no? Pedirnos disculpas Sobre la supuesta escena de celos que le habría hecho a Luis Alonso en una fiesta por la presencia de la actriz Mayra Goñi Contó toda su verdad Es una amiga que le tengo mucho cariño Es que ella también tiene un buen amigo, pero muy amigo ¿Más que Fabio? Al parecer sí Luis estaba saliendo con Mayra Luis estaba saliendo con Mayra ¿Por qué me involucran? No entiendo Estoy soltera y me involucran ahora con todo el mundo ¿Sabes lo que ha pasado, no? Y a Jair estaba un poco molesta, celosa Ay, qué raro que ya Jair se ponga celosa Qué raro que ya Jair se ponga celosa Por lo que veo bien celosita Pero qué pena, tienes que ser más segura, mi amor Tienes que ser más segura, mi amor Segura de ti misma Claro que sí No, en realidad no tengo el placer de conocerla Obviamente sé quién es, una súper actriz Más no sé, ¿no? Pero es amiga de Luis Alonso, ¿es tu amiga Luis Alonso? Eh, sí, sí, mi amiga Pero ella dijo que no tenía nada en contra de ella Y a Jair me pareció que esas declaraciones fueron un poco fuertes Para no tener nada en contra de una persona Uy, ahora sí a Chorolo y Salón De repente se lo ha hecho así de una forma... Fue sarcástica, yo creo que fue sarcástica No, 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 no fue con esa intención, ¿no? Yo creo que fue sarcástica Burlona entonces Burlona, sí, burlona seguramente ¿Qué pasa? Que no quiere que nadie... O sea, no se quiere involucrar contigo, ¿me entiendes? Quiero que quede claro Eh, sí, pero no habló de mí, habló de ella Jaira Entonces, creo que no estuvo bien la forma de que lo dijo, ¿no? Sí, con esa historia, ¿no? Nada que ver, ¿no? Es mentira, es mentira Se recula nomás Sí, no, no le pienso responder a la señorita, obviamente Habló como que, ¿no? No, mamita, te falta seguridad Sí, en realidad no le pienso responder, obviamente ¿No la conoces, es cierto? No, 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 para nada Sé que es actriz, obviamente, pero más no, no sé ¿No se conoce un voz por ahí? No, no Es que en realidad mi círculo de amigos es totalmente diferente Al del salón, sí, de ellos, ¿no? Bueno, sí, no, no, no respondas No es necesario No es necesario Ya está, deja las cosas ahí Me hubiera gustado ver a Rosángel Espinoza Incluso me cuentan por acá Que estuvo invitada Pero Michelle Soifer, su mejor amiga Nos cuenta por qué no fue El retorno de Yajara Plasencia Al set de Esto es Guerra Tenía como propósito Juntarla con Rosángel Espinoza Con quien tuvo el enfrentamiento Y provocó la salida de ambas del reality Sin embargo, la chica selfie Nunca llegó al programa Tiene disculpas a Rosángel Espinoza Sí, por supuesto Rosángel Espinoza Tenía entendido que ella venía Pero me hubiera gustado decírselo también de frente Para de una vez ya limar perezas Y no estar con esta, ¿no? Bueno, ella iba a venir No sabemos qué es lo que ha pasado Y bueno, Yajara Nosotros aceptamos realmente las disculpas Pensamos que esto no debió pasar nunca Definitivamente nos sorprendió a todos Pero también entiendo De qué es la inexperiencia Son muchas cosas No estoy justificando Porque no hay justificación jamás Para la violencia Pero sí agradezco Que haya enseñado la gentileza De venir, acercarte Pedirle disculpas a tus compañeros Y sobre todo a Rosángel Por el incidente Michelle Zoyfer Quien dijo que ahora es amiga de Rose Advirtió a los conductores del reality Que la ex integrante de Las Cobras No se haría presente Porque se había enterado Que estaba fuera del país Michelle, por favor, ven ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué tiene que decir? Que yo sí soy su amiga ¿Amiga de quién? ¿De quién? De la Rose Ah, de Rose ¿Chateas con ella? Chateamos Pero yo no creo que venga Pia ¿Por qué? Yo creo que va a rogar la Rose ¿Pero te ha dicho algo? Ella está por los Miami Ah, yo hice también unas historias ahí ¿En Miami? Sí, ahí Ahora, sí sé que la Yaja va a venir No, la Yaja sí viene Sí o sí viene Es un hecho Para la Soifer La ausencia de Rosangela Se debe a que la modelo prefiere Que le den cámaras a ella sola Y no junto a la salsera No, yo creo que ella quiere su momento ¿Ahorita no? No, pues es de la Yaja Ella va a venir solita Reggio ¿A quién no quería que viajara a la Paca? Hacer su musical Rosangela y los Peques Sí, también Es una artista mi amiga No te digo Son íntimas ya Después de todo lo que pasó Rosangela y Michelle Hasta canción juntas están haciendo Dicho sea El paso de Rosangela Que esa era de su vida De verdad no se sabe nada de ella ¿No? Me hubiera gustado verlas juntas Como amigas Es una palabra bastante grande Gruesa No Como compañeras Aceptando sus errores Eso sería muy bonito Alejandra Baigorria Dice que No cree Que ellas regresen Que han ido solamente Por ofrecer disculpas Y luego se van a ir a su casa Ya Jaira Plasencia Afirmó que por el momento No regresará A Esto es Guerra Ya que la dificultad De los retos y juegos Es muy exigente En su equipo de los leones Muchos la extrañan Como Alejandra Baigorria Bien, ¿no? Yaja Es una súper chica Estalentosa Vino a cantar Y bueno A explicar lo que tenía que explicar Y a pedir disculpas Sobre la ausencia de Rosangela Para pedir las disculpas Del caso a la teleaudiencia Ale cree que la chica Selti sigue con cierto rencor Sobre estos lamentables hechos Normalmente ella no se quería cruzar No quería estar al costado de ella Como que parece que Rosangela Se le hubiera tomado más a pecho, ¿no? No sé Y es cosa de cada uno La rubia no cree Que la salsera Tenga la intención De volver a la competencia Ya que está muy metida En sus proyectos Así como en su carrera musical Pero de Rosangela Ignoró Que esté haciendo hoy No, a Yajaira Porque ella está metida En lo suyo Y bueno Está en sus proyectos En su peluquería Y cantando Y como ella dice No hay forma Que pueda hacer esos juegos La veo como que súper bien La veo más linda Metida en el tema De su spa Y sus cosas Y bueno Y Rosangela No tengo idea No sé nada de ella No he escuchado nada de ella No sé nada de ella No te puedo decir Sí, le falta decir No me importa No me interesa Y que se la trague la tierra No ¿Cómo vas a decir eso, Rebeca? No Tú, tú me incas ahí El público no está viendo El sable que tienes ahí Inca Así como cuando yo fregaba A mi amiga de adelante Con la regla Así que ¿Me puedes copiar? ¿Me puedes dar las cinco? Y la otra se hacía así Todavía a propósito Para que la vean saltar Sí, a ti te hablo A ti, a ti A ver Ah, bueno Escucha Yajaira Plasencia Acá mi querido Bustíos El señor Bustíos Luis Alonso Bustíos Ha dicho que no Va a tirar más maíz Porque el que tiró Ya reventó Y es Pocor O Pocor Como se dice Al tenerla por unos instantes Tan cerca Y saber que Yajaira Plasencia No se quedaría en el programa Provocó muchos sentimientos Encontrados En Luis Alonso Bustíos Ustedes todavía siguen hablando Siguen siendo amigos Hola Según él hablan todos los días ¿Es verdad eso? ¿Cómo, cómo? Según él hablan todos los días Es verdad Ah, sí No, bueno, de la última vez que pasó lo que pasó Este... Obviamente nos alejamos Porque yo se sentí incómoda Hace poco nos vimos en una discoteca Y comenzamos a hablar un poco Ya creo que hablamos bien Y nada, todo está bien Escucha una cosita ¿Qué sientes de ver a Yajaira? Súper contento Y... Y en verdad me... Me gusta, me gusta Que le pida disculpas al público A sus compañeros A la misma Rosángela En verdad Este... Por eso la admiro muchísimo Admiramos No, sí Estuve contento Estuve bastante contento En verdad Sentí el aura Como se lo dije al chino En boca de todos Sentí el aura Que sentía antes Cuando estaba conmigo al costado En Los Leones Muy extrañas Claro, en el equipo sí Obviamente sus ocurrencias Éramos los nuevos Yo paraba con ella de arriba abajo Anímicamente yo creo que sería bueno Para algunas personas Como Alejandra también Que era su amiga Era bastante su amiga Tenerla en el equipo Pero bueno Está en sus cosas Está en su nota Está súper contenta En lo que está haciendo Yo súper contento Que le vaya súper bien O sea que la quiero muchísimo Y nada Contento Por los proyectos que tiene Ante los comentarios De la cantante Quien aclaró Que Luis Alonso Seguiría siendo su amigo El guerrero señaló Que ya no cortejará A Yajaira Y dejará que las cosas Fluyan Ahorita no estoy pensando En nada Estoy enfocado en lo mío Estoy centrado en lo mío En Bueno en ese tiempo No estaba tan metido En el tema de la empresa Este del chancho De la costilla del gordo De mi papá Ahora me estoy enfocando más Y tú sabes que Se te quita un poco de tiempo Al igual que ella Está enfocada en lo suyo De repente no tiene tiempo Para pensar otras cosas Yo la quiero como amiga La considero mi amiga Obviamente sí salimos como amigos Salimos en grupo Y no va a parar eso Yo creo que vamos a seguir saliendo Vamos a seguir Seguir hablando Si se va más adelante de repente Pues no puede que sea Te sigue conociendo todavía Obviamente que sí Uno nunca sabe Nunca termina de conocer a alguien Sobre su relación con Mayra Goñi Y Yajaira Plasencia Dejó en claro Que con la actriz Nunca tuvo la intención De tener una relación sentimental A diferencia de la salsera A Mayra Yo la quiero muchísimo Yo la quiero muchísimo La verdad Mayra es mi amiga Mayra este ¿Te trae como chico? Es súper guapa Mayra es súper guapa Es una chica súper guapa Que aquí A qué hombre o a qué chico No le gustaría Pero con Mayra yo no intenté nada Con Yajaira yo sí intenté algo Yajaira también Sabe que la quiero muchísimo Pero con Yajaira sí Esa es la diferencia Entre Mayra y Yajaira ¿Vieron? Se cansó Se cansó Eso dijo, ¿no? Por acá está acuchichando, pues Chismoseando de otros temas Como por ejemplo El encuentro que tuvo Mario Uribarren Con Alondra García Miró Que dicho sea de paso Yo no sabía que habían estado Luchito Antes de Ivana No, antes de Ivana Pero bueno A Ivana yo no la vi Yo la vi a Alondra García Con unos ojos hermosos Que parecen bú Me dio mal de ojo Andrés Hasta ahorita no puedo dormir La noche de la preventa De Mayra